En 3, 2, 1, calle 7. Competencia por una inmunidad y arranca Monicali por parte del equipo amarillo. Ingrid por parte del equipo rojo se activa la banca reemplazando a Anikeisha que está incapacitada. Una competencia pareja en donde Ingrid empieza a sacar ventaja y toma ya el primer pañuelo. Monicali muy cerca, regresan a ambas. Tienen que ir transportando los cubos azules para lograr ir y venir. Para dar cada una de las campanadas para sus respectivos equipos. Recorta Monicali, se empieza a acercar Ingrid que da una buena pasada. Al igual que Monica, campanadas prácticamente simultáneas y sale el vaquero junto a Ian Modelo. Avanzando por este circuito de pura velocidad y fuerza para que su equipo logre llevarse una inmunidad. La primera vez más tuvo por ahí a Adrián, le permite entonces...